Hola, buenos días. Esta es mi familia. Para mí es un honor estar aquí con Moscense, compartir con vosotros lo que hago, mi interés, mis inquietudes. Esta es mi familia. He tenido la grandísima suerte de nacer en un hogar con cinco personas extraordinarias, tres hombres y dos mujeres. Yo de pequeñita decía, bueno, pues voy a tener la misma igualdad de oportunidades. La verdad es que empecé a trabajar de entrenadora de tenis y vi que había muy pocas mujeres entrenadoras de tenis y muy pocas mujeres que eran directoras de escuelas de tenis. Y pasé al sector publicitario como redactora creativa de marketing y publicidad y me di cuenta que también había muy pocas mujeres directoras creativas en agencias importantes con todo el impacto que eso conlleva, luego las campañas de publicidad, etc. Y finalmente, voy a parar en el sector tecnológico, donde hay una demanda de 900.000 puestos de trabajo, donde tenemos cabida a todos los perfiles de humanidades, imaginaos con todo el desarrollo de las tecnologías del habla o de la gestión de contenidos, marketing de contenidos. Y, por supuesto, los científico-técnicos, los perfiles científico-técnicos, desarrollo de todas las tecnologías que están en curso y que quedan por venir. Y en el sector tecnológico somos menos de un 20% de mujeres, 15% de mujeres que desarrollan, que son ingenieras, desarrolladoras, un 11% que son expertas en ciberseguridad. Y yo dije, uff, aquí pasa algo, porque en el sector tecnológico hay mucha pasta y nos estamos perdiendo el carro a las mujeres, ¿pero por qué? Entonces me puse a investigar y di con la importancia de llamarse John. La Universidad de Princeton cogió un mismo currículum, un mismo currículum, y lo único que hizo es cambiarle el nombre. Puso Jennifer y John, el mismo currículum. Y lo repartió entre 400 personas que tenían la toma de decisión para elegir un director, directora de laboratorio. ¿Qué pensáis que pasó? Pues resulta que, en efecto, 134 personas eligieron a John y le dieron más recursos, y le dieron más sueldo, e incluso cuestionaron algunas publicaciones de Jennifer, la importancia de ser hombre. Otro experimento que hizo la Universidad de Princeton, utilizando todos los datos que hay por Internet, y entonces desarrollaron una máquina, un modelo, perdón, a través de inteligencia artificial, utilizando Machine Learning. Y le dijeron a la máquina, oye, a través de estos algoritmos, coge todos los datos de Internet y te vamos a ir formulando preguntas. En este caso, sobre profesiones. Engineer and nurse. Por suerte, en inglés no tiene el morfema flexivo de género, como pasa en español, ingeniero, ingeniera. Pero, ¿qué pensáis que pasó cuando le preguntaron a la máquina y cogió la máquina todos los datos existentes en Internet? Efectivamente. Engineer man. Nurse women. Y esto, lo que se ve en muchos eventos digitales. To expertos, to expertos, to expertos. To expertos. Oye, to expertos. Y cuando les preguntas a la gente que organiza estos, esto es en el Mobile World Congress del pasado año, cuando les preguntas, pero ¿y por qué no habéis invitado a ninguna mujer? Que desde Mujeres Tech nosotros os presentamos a cualquier mujer experta en cualquier vertical de tecnología. Dicen, ¡ay, es que no dábamos con ninguna! Y yo les miro y les digo, somos la mitad de la población. Pero también son las vivencias que tenemos las mujeres, día a día, como esto. Los hombres me explican cosas. Sí, 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 sí. Yo soy doctora en lingüística y no veáis la de veces que me han explicado que imprimido sí, impreso no. ¿Cuándo se puede decir de las dos maneras? O está comprobado en muchos estudios que los hombres en las reuniones interrumpen con más frecuencia a las mujeres. O que los hombres se escuchan a los hombres. De ahí que haya el panel de expertos. ¿Y esto por qué es? Ya hemos visto datos, hemos visto experiencias que nos pasan diariamente a las mujeres. Pues esto es por los sesgos cognitivos. Por cómo todo el mundo procesamos, aprendemos, conocemos el mundo. Y resulta que, ¿por dónde conocemos el mundo? Por los más media, por la publicidad. Y toda esa información plus lo que vemos en la falta de role models. No vemos referentes femeninos. Por eso, el mundo nos divide rosa y azul. La curiosidad es femenina o masculina. El pensamiento computacional es masculino o femenino. Nos lo han hecho creer, como pasa. Y nos lo muestra Miles Berry. Miles Berry es el encargado de diseñar todo el pensamiento computacional en la programación educativa de Inglaterra. Y fijaos lo que puso. Esto es un tuit de noviembre del año pasado. Si buscamos en Google, Computers for Girls y Computers for Boys. Computers for Girls es ordenadores para niñas. Fijaos. Esto, como dice aquella famosa canción, dame veneno que me quiero morir. Es, yo soy chica, imaginaos. Voy en Computers for Girls y encuentro esto. Cosas rosas. Pero no solamente hay cosas rosas, sin seres humanos. Y lo peor de todo, sin seres humanos hay cuatro habitaciones. No me muevo de casa, oye. En cambio, vas a Computers for Boys y ves a niños, chicos, trabajando colaborativamente, como trabajamos en las empresas de software, incluso chocando a los cincos. ¡Ah, kill me, pie, tío! ¡Qué guay! No te entran ganas de dedicarte a la tecnología. Hello, si eres chica. Y luego si vamos a Google Trends, que es una herramienta que utilizamos las personas que nos dedicamos a lo digital para saber cuáles son las búsquedas de los usuarios. Porque no sé si os habéis dado cuenta hasta ahora que los usuarios somos personas. ¿Y cuáles fueron las búsquedas más realizadas en el 2015? La primera, cómo ser feliz. La segunda, cómo ser modelo. Con todos mis respetos a los modelos. Cómo ser modelo. Tercera, cómo ser guapa. Cómo ser popular. Menos mal que viene ya cómo ser hacker. ¿Por qué no hackeamos todo esto entre todos? Hombres y mujeres. Fijaos que cómo ser modelo, cómo ser guapa, cómo ser popular, es todo del resto hacia mí. ¿Qué dirán? Agradando a los demás. ¿Y por qué? Según estudios de la revista Science, una niña de seis años ya no se ve con competencias para estudiar aquellas asignaturas relacionadas con lo científico-técnico. Porque nos han hecho creer que no valíamos. Que no valemos. Y nos lo hemos creído. Pero es que, además, no tenemos referentes en los libros de texto. Apenas un 8% en los libros de texto aparecen mujeres. Si yo os invitara a pensar cuántas inventoras conocéis, costaría. Y fijaos, la tecnología no estaría donde está ahora sin el papel activo de las mujeres. Ada Lovelace, matemática y poetisa. Fijaos qué conjunción tan bonita. Letras y arte. Desarrolló el algoritmo por el cual podemos comunicarnos máquina a hombre o mujer. Heidi Lamar, actriz, ingeniera, inventor Wi-Fi o Wi-Fi. ¿Qué haríamos sin el Wi-Fi hoy? O sea, como dice un amigo mío, mientras haya Wi-Fi hay esperanza. Pues hay esperanza. O nuestra gran Ángela Ruiz. ¿Quién de aquí conoce a Ángela Ruiz? Ángela Ruiz es la señora maestra e inventora que desde León inventó el e-book. Lo tiene patentado una española, señoras y señores. Y no lo sabíamos. ¿Por qué? Repito, la historia está escrita por un hombre blanco, judio-cristiano, heterosexual, sin discapacidad. El resto somos diversidad. Y esto tenemos que cambiarlo porque la diversidad es que te inviten a una fiesta, pero inclusión es que te inviten a la fiesta y te lo pases tan bien que no te quieras ir, que es lo que pasa a las mujeres. Y lo que ha señalado antes Christy Lander en las organizaciones. Cuando el talento no está a gusto, en entornos de confort, se va, que es lo que nos pasa a muchas mujeres. Entonces, yo os invito a que desaprendamos. Las niñas son curiosas, igual que los niños. Las niñas les encanta cuidar, pero les encanta crear. Y a los niños hay que incentivarles el cuidado. A que sean corresponsables de mayores en su hogar, en su entorno. ¿Por qué? Porque somos personas. Dejemos ya de etiquetarnos. Persona viene del latín y del perso-persu. Significa máscara de actor. Quitémonos la máscara de actriz o de actores que llevamos todos, que la sociedad nos ha puesto, tú eres mujer, pues tienes que llevar esta cámara en máscara y tienes que comportarte así, así. Si yo tengo un talento de liderazgo, no me llames mandona. No me llames mandona. No llames mandona a una niña que empieza a liderar. ¿Por qué? Porque luego cuando sea mayor le va a costar negociar su salario, le va a costar empoderarse para proponerse como líder de equipos y muchas, muchas más cosas que nos pasan a las mujeres. Centrémonos en las personas. Y a los chicos igual. Yo creo que los chicos lo habéis pasado francamente mal en vuestra vida. Sufrir cuando os gana una chica. Mira, fijaos, que vuestra pareja gane más dinero que vosotros. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? O expresar vuestras emociones. Dice Rojas Marcos, el psiquiatra, que las mujeres vivimos más porque hablamos más. Pero si a los hombres no se les educa en hablar más, en expresar esas emociones, en la inteligencia emocional, cómo van a llegar y van a desarrollar conductas que esperamos. Y nosotras, claro, hay tres tipos de personas. Los thinkers, que son los que piensan o aquellas personas que piensan. Doers, que son los que hacen cosas. Y los ikers, de estos huir. Hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. De estos, ¿qué hicimos? Crear la asociación de mujeres tech para empoderar a las niñas, para hacerles ver que pueden conseguir grandes cosas. Las niñas que llegan a los talleres de Girstec, que hemos creado una comunidad de 320 niñas y que espero que se realice aquí en Zaragoza en breve. Cuando llegan las niñas y van a la impresora 3D, van así. Y yo, tócalo, rómpelo, ya lo pagarán tus padres. Claro, es la forma en que somos educadas. En cambio, los niños llegan. Y cuando les formulamos una pregunta básica para nosotras, que es para estimular su autoestima, para empoderarlas, les decimos, levántate y di, preséntate y di en que eres extraordinaria. Una pena. Les cuesta. Porque han sido tan machacadas de, no hagas eso que lo manchas. Pero, ¿tú estás segura de hacer eso? O, amigas mías ingenieras, como le dijo una amiga mía, una amiga mía ingeniera de telecomunicaciones, le dijo su profesora, telecomunicaciones, eso es para gente muy brillante. Menos mal que ella dijo, dice, bueno, no me da igual, yo soy lista. Pero para que veáis los estímulos que recibimos las mujeres. Y se levantan y ya se sienten tan poderosas como este caso que os voy a contar, Olivia. Este fue un taller que realizamos en una gran empresa española que lanza satélites. Y fuimos, la presidenta nos explicó cómo era la empresa y la directora de ingeniería, Inés, nos explicó cómo se hace un satélite. Y entonces hicimos un taller con Little Bits para hacer pretotipos de satélite. Y a las niñas a la Gistec les dije, bueno, chicas, que sepáis que vamos a hacer pretotipos de satélite y se lo vamos a vender a la presidenta. Y dice una, ¿por cuánto? Digo, esta es la actitud. Una niña que cuando se levantó no sabía en qué era excepcional. Ahora ya le he dicho yo que yo le voy a invertir algo. Entonces, estos de chicos, estos de chicas, ¿por qué no empezamos a pensar en estos de todos, la inteligencia es de todos, la creatividad, curiosidad, la invención, la empatía, la emoción es de todos? ¿Por qué no empezamos a pensar de otra manera? Porque, como les dije yo a las chicas de Gistec, en una de las clausuras, les pregunté, bueno, recibimos muchos estímulos de princesas, no, todas las niñas queréis ser princesas. Le digo, ¿pero qué hacen las princesas? ¿Y qué creéis que me contestó una niña? Inspirar. Le digo, ¿tú quieres ser princesa o quieres ser reina creadora? Me dijo, yo quiero ser reina creadora. We are queen doers. Y fijaos la actitud de ella. Me como el mundo. Y tenemos que seguir empoderando, porque a mí lo que más me fascina del lenguaje es que con el lenguaje hacemos cosas. Con el lenguaje odiamos, pero con el lenguaje amamos. Con el lenguaje humillamos, pero con el lenguaje empoderamos. Empoderamos a las niñas y a los niños. Empoderamos a las niñas a hacer grandes cosas. ¿Cuántas veces dices lista a tu sobrina antes que guapa? Eres lista, tía, choca. Yo me acuerdo de mi sobrina, que además me dijo mi cuñada, es muy mandona. Le digo, es una líder. Y yo, Amalia, tienes que seguir liderando. Y hace poco, tiene ahora nueve años, y le pregunté, Amalia, ¿sigues liderando? Y me dice, ahora de forma que se note menos. Y le dije, ¿por qué? Es que si no, no me invitan a los cumpleaños. Ahí está la verdadera líder. Y esa es la razón, porque las tías de altas capacidades dicen, yo voy a desimular, aquí que no se entere nadie, que yo soy una superdotada. ¿Por qué la sociedad, si no, me acribilla? Y tan importante es empoderar a las niñas a creerse que pueden hacer grandes cosas, como a los niños, a que sean cuidadores y que gestionen su emoción. Otro caso con mi sobrino, Luis. Le pregunté, el otro día se empieza a hacer así. Y le digo, llora, Luis, llora, llora. Descarga, llora, llora, Luis, llora. Y me dice, siempre tomo malas decisiones. Todo esto es real, ¿eh? Ahí está mi padre, se lo podéis preguntar. Siempre tomo malas decisiones. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque no quería quedarme aquí. Y le digo, bueno, llora, gestiona la rabia, la ira, la frustración. Géstionalo, tío. Es una persona. Hay que empoderar tanto a Amalia como a Luis. Como a todas las Amalias del mundo. Como a todos los Luises. Como a todas las mujeres que tenemos en nuestros equipos. A que sean reinas creadoras. Porque ella también crea, ella también inventa, ella también lidera. Y él también cuida, él también ama, él también tiene empatía. Así que, es necesario. Yo os invito a que jaqueemos entre todos los estereotipos. Porque como decía Rosa de Luxemburgo. Es necesario para que todos seamos socialmente iguales. Humanamente diferentes. Y totalmente libres. Muchas gracias.